Música Ay que todo una vaina sexual Ok, ok Hey yo soy Mecha de Superjugadores Y esto es Reaccionando con Mecha Vainas online de Super Smash Bros. Ultimate Música Entonces veo que hay personajes que uno puede crear Por ejemplo miren aquí A Toad, a Honguito Como le decimos en mi país Y miren que loco Miren, miren Ven, eso lo hizo una persona Y en verdad se ve un poquito Raro, pero bueno Ese es Toad A quien yo conozco aquí así como viendo los rápidos Shaggy, ese es el Shaggy el de Cubidoo Déjame ver Yo imagino que tiene que ser ese Shaggy Mira No, pero ese Shaggy no Se parece a Norman Reedus El de The Walking Dead No, tú estás loco Ojalá Shaggy Doom Guy Es el tipo de Doom El señor Spring Shy Girl Miren a Naruto Igualito Wow Mira Tails Miren Knuckles También de la serie Sonic Alucard De Castlevania Mira Steve Harvey Ya llegaron Le hicieron los dientes igualitos Wow Miren a Jackie Chan Wow Eso fue Nintendo que lo hizo Porque se quedó demasiado bien Miren, miren, miren Igualito Ahora que la vaina es Que los japoneses son iguales Dodito Y los chinos Todos los asiáticos son iguales Y ese Link tan raro Wow Miren a Donald Trump Uepa Vamos a probar a Donald Trump A ver que Como se ve Donald Trump Wow Miren la carita Miren la carita Ay, 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 ay Aunque se ve como joven Ese Donald Trump Mira Markiplier Que es un YouTuber Inspector Gadget Vamos a ver a quien más Conozco Rain ¿Cuál es el Rain? Es el de Mortal Kombat Uepa Angry Video Game Nerd Ey No se parece tanto Pero es por ahí Que anda así Otro Toad Wow Ese está más tétrico Que el anterior Miren la carita De Asesino en serie Cara ni más rara Miren Skull Kid De Majora's Mask Ese sí está nítido Ese sí está nítido Forever Alone Miren Obama Wow Y Obama tenía esas pecas Así en la cara Parece como un perrito Ese Obama O sea que uno puede literalmente Hacer una pelea Entre Donald Trump Y Obama Miren a Broly Wow Ahora eso fue un force Miren al Joker Ey ¿Qué es esto? Ese es Bob Ross Un minion Qué force con ese minion ¿Y este quién es? Thanos Ey Wow Qué force Ellos cogieron el cabello Y lo pusieron rojo Cuphead Eso está muy lejos de Cuphead La verdad Porque no es que todos son buenos Ese de que Shrek Flintstone Ese de que Pedro Picapiedra No, eso no está muy bien Ya están inventando Ya no la están pegando Ya no la están pegando Ey Gordon Freeman Wow Ese sí se parece Ese se parece Nítido Nítido Vamos a ver entonces Qué hay en cuanto a los niveles Que imagino que hay muchas cosas locas Qué es esto De que menú De DVD O sea No me diga que hicieron un nivel De un menú De un DVD Literalmente No puede ser tan Literalmente El menú De cuando uno pone un DVD Pero por qué esos niveles Se ven como que están mal dibujados Yo no entiendo Miren este dragón Miren este dragón Déjame alejar la cámara Para apreciar mejor Esa obra de arte Wow O sea Se parece que fue un niño De dos años Que lo dibujó Que yo creo Como que la gente Se está dedicando más Como que a dibujar Que a hacer niveles Per se Estos son como más De dibujo y vaina Ahí va Se cae Se agarra Y Wow Wow Oye Cómo la gente Descubre esa vaina Porque hay que estar muy pendiente De que mira Vamos a hacer una peliculita Enfocándole la cara Wow Cómo Cómo la gente Se da cuenta de eso De verdad que Mira Mira ese Wow Mira y van bajando La pelota El diaño Me disparó para abajo Un barco Los pies de Mario Y mírenlo ahí El diaño Que pie más feo Mario Wow Que deo más feo Mario Ey Pero mira esto Y ese de Sonic Y este de Calamardo Mira 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 Dice que Calamardo Jogaba Con un tenedor En la garganta Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ey mira Uno se ríe Por una gente Con un tenedor Ahí así Eso tiene que ser Incómodo Mano Wow Voy a poner Si era cool Es cool todavía Voy a poner Nunca va a pasar De moda Y se mueve Mira Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Esperate Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale Ey Ey Yo les voy a enseñar a ustedes Cómo es que se hace un nivel Épico De verdad Orientado Al jugador Y más Teniendo en cuenta Pues El rol que uno tiene Ya pues Cuando uno va creciendo Uno va madurando Y va pues Desde que vi que se podían hacer Yo dije Ah Mire yo sé que lo que voy Con que que yo voy a arrancar Que es para mí Una de las mejores ideas Pues Esto sí es un nivel Épico 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 No puedo dibujar Esta forma ¿Cómo así? Y si eso es lo que yo quiero dibujar Eso es lo que yo quiero dibujar Una barquilla de lado Boca abajo Wow La barquilla de lado La barquilla de lado اؤ